bueno y llegó el momento de entregar el premio Donald Sutherland, para quien fue el roba escenas entonces creo que este también va a ser total y absolutamente un anime tengo una otra candidata pero creo que solamente lo gana él, entonces a ver Ralf no, Danny Woodburn big figure, small world no hay más que decir ahí, Danny Woodburn como big figure, ¿les parece? total, total, buenísimo la voto, o sea es que las expresiones que tenía la seguridad que tenía cuando estaba la red cerrada cuando Rocha cabrera cogió brisa, fue por fuera no se lo agarra ni Vol corriendo y la escena esa donde él se mete al baño y Rocha dice espéramos que no tengo que entrar al baño la puerta, ¿no? claro, y se cierra y está big figure buenísimo muy bien hecho muy muy bien hecho bueno la otra posible candidata que traía yo pero no sé simplemente me pareció que no tuvo mucho screen time y lo hizo bien Carla Gugino como como sí, sí, Spectre 1 o sea lo hizo bien no al punto me parece a mí de quitarle el premio a Danny Woodburn pero ¿no creen que lo hizo bien? sí, claro, ¿no? pero obviamente un papel limitado pero lo que me pasa con ese personaje es que no o sea tiene su par de líneas cool y eso pero no tiene me parece que o sea en las líneas de diálogo no dimos ninguna de ellas no sé ¿entiendes? entonces pienso que pierde un poquito pierde un poquito la memorabilidad sentaron a patadas yo que está bien pero no tiene el intercambio ese que tiene Big Figure ¿entiendes? o sea no son diálogos memorables solamente lo que dice el Tijuana Bible no, no o sea yo no estoy diciendo que se merezca ganar yo pienso que Danny Woodburn es el ganador pero quise como resaltar porque me parece que lo hizo bien con un rol limitado no sé qué opina Ralf sí pero es que ¿qué? Danny Woodburn para mí más limitado es el de el Night Out 1 el Night Out 1 para mí también lo hizo bien un poco tiempo Steven McHally sobre todo esa escena pues cuando cuando lo ultiman que que no aparece en la versión teatral ¿sí? no me acuerdo no aparece en la versión teatral ¿no? sí, esa es brutal esa escena no aparece ok bueno pero entonces creo que esto es un anime ¿cierto? Sin Jockey gana Danny Woodburn como big figure sin Jockey bueno el mismo puede ser Jockey si quiere ¿cierto? así que por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartanlo en sus redes sociales hasta luego